¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, Sumi! ¡Vamos, Segu! ¡Segu, Luis! ¡Lo conocemos todos! Mira, si saca una cabeza y medio. ¡No te dejes! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Iles! ¡Venga, Iles! ¡Venga, Iles! ¡Venga, Iles! ¡Venga, Iles! ¡Fuerte, Sergio! ¡Fuerte! ¡Sube! ¡Venga, Iles! ¡Venga, Iles! ¡Ey! ¡Army! ¡Army! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Segu! ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡Vamos! 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 Seguro de la cabeza. ¡Bienicen! ¡Bienicen! ¡Bravo ahí, Sergio! ¡Bienicen! ¡No te enredes! ¡Venga, Soraya! ¡Venga acá arriba, Soraya! ¡Todo caíte! ¡Mira Segu! ¡Segu Sur! ¡Muy! 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 ¡Los voy a despojar! ¡Pero ahora! ¡Venga Soraya! ¡Sí, señor! ¡Venga! 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 Seguro con Luis, venga Me voy a reír en ese ¿Ves? ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sácala de ahí! ¡Tienes unos movimientos de dominio y onza! ¡Otra Iker! ¡Otra! ¡Venga Saraya! ¡Solo Iker! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Buena, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Muy buena! ¡Oh, chiquen here! ¡Hola! ¡Venga! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡ physiakas semancie! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Iter! ¡Venga, Iter! ¡Venga, Iter! ¡Venga! ¡Qué buena, Mario! ¡Venga, Irving! ¡Gracias! 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 ¡Venga, fuerte Mario! ¡Fuerte Mario! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video!